Estar con mi gente. Ir al médico. Pues creo que se me dan bien las plantas. Ficio inconfesable, es que si es inconfesable, es inconfesable. ¿Qué me estás contando? Akira. Uf, no lo voy a decir. Serendipity. Uf, Breaking Bad, The Wire, a dos metros bajo tierra. Aunque tú no lo sepas de Quique González. Dormir mucho. Yo creo que la falta de honestidad. El silencio de la ciudad blanca. Levantarme como mínimo antes de la recogida para ir a trabajar como mínimo una hora y cuarto. La invisibilidad pero con matices. Si yo tengo la invisibilidad pero se ve la ropa que llevo, no me vale un pimiento porque tendría que ir desnudo a robar cosas y entonces se verían las cosas flotar que yo robase. Me refiero a un banco. Entonces es la invisibilidad y que todo lo que el toque sea invisible.